Bueno, pero también los mismos manifestantes se expresaron con relación a los propósitos de esta marcha. Veamos. El motivo es por la nacionalización de la energía eléctrica. Es por la razón venimos a manifestar al gobierno que se nacionalice como era antes. Antes era de la nación. Venimos a reclamar al gobierno que se nacionalice la energía eléctrica para que no haya más pago para la gente pobre, la gente campesina. Solo andamos luchando para que baje el precio de la luz porque nos están cobrando muy caro.